¡Suscríbete! 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 ¡Caja de suministros localizada! ¡Avanza y asegúrala! Siguiente objetivo localizado Siguiente objetivo localizado ¡Suscríbete! Operación principal cumplida Gobernador Piazza de suministros encontradas Enredor marcado UAB enemigo arriba Estás perdiendo terreno Avancemos al punto señalado Vas a caer Avanzando hacia el enemigo Torreta sentinela Aliada en línea Entrega con cuatro enemigos ahí afuera Mátalos a Entrega de armamento aliada En camino UAB enemigo arriba Entrega de armamento aliada En camino Gas acercándose Reubicando zona segura At預enzando Gardens Un hostil detectado. Sí que ahí están. ¡Contacto! Es el último de tu equipo. Termina el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Suscríbete al canal! Un hostil detectado 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 Un hostil detectado